Y como informamos antes de la pausa, las quejas persisten entre los usuarios de los servicios de la jurisdicción inmobiliaria a pesar de la modernización de su infraestructura. Leito Mejía nos informa en el siguiente trabajo sobre las preocupaciones que tienen abogados y ciudadanos sobre las precariedades que adolece esta dependencia de la Suprema Corte de Justicia. Veamos. Y digo que no lo he podido lograr por la vía legal. No sé si aquí existe otra vía. Los serios y graves problemas que tiene esta jurisdicción inmobiliaria se acrecientan y descubren en la medida que avanzamos en nuestros reportajes. En este último trabajo reconocidos abogados también le echan tierra al tribunal. Un país donde los jueces no fallan, donde los empleados te devuelven el expediente por una coma, por una coma le devuelven el expediente. Un país así no puede progresar. Hay casos en el tribunal de tierra que tienen 20 años, 30 años, eso es verdad. Hay casos allí que constituyen una verdadera vergüenza al Estado de Derecho del país. Esta es la Dirección Regional de Mensuras Catastrales. Aquí los agrimensores también pegan un grito de angustia. He solicitado cuatro veces por escrito que me den mi título, que me lo desglosen, que son de mi cliente. Hacen cuatro años de eso y no me lo desglosen. Los jueces, vuelvo y repito, no hacen en verdad las cosas como deben de hacerlo. Los corruptos están aquí, notarios y abogados. Hay un porcentaje de abogados, delincuentes de cuello blanco. Autor de varios libros, habla con autoridad y sin temor. El abogado Almanzor González Canahuate hace esta seria denuncia. Yo puedo aportar pruebas de jueces corruptos. Yo sé de un juez que está ahí, que hay un expediente que está en la Suprema. Sin embargo, esta magistrada, que tiene su oficina llena de expedientes, reconoce las debilidades de los jueces de este tribunal. Todos los jueces a nivel nacional tenemos deficiencias y tenemos carencias. Cuando el usuario lleva bien su proceso, el caso tiene menos audiencias. Cuando el usuario completa su expediente a tiempo, quizás nosotros lo tomamos, lo estudiamos y lo fallamos. Pero si es un deslindín completo, a veces optamos por guardárselo. ¿Para qué? Para no rechazárselo hasta que lo completen. Porque hay usuarios morosos también. No son los jueces nada más los morosos. Lo cierto es que el Tribunal Superior de Tierras, los problemas no se pueden esconder. Son de todas las índoles, afectan a todos los sectores de la sociedad y frenan el desarrollo del país. El llamado ya está hecho. El presidente de la Suprema Corte de Justicia los reconoce. Los jueces, abogados y usuarios también. Solo falta pasar de las palabras a los hechos por el bien del país y castigar a aquellos actores del atraso que están enraizados en todas las áreas de este tribunal por muchos años. Los usuarios reconocen que una alta autoridad debe intervenir para superar estos problemas. Danilo Medina está obligado a poner este tribunal en condiciones óptimas. Leiton Mejía, Noticias Televisión. En otra información, varias reuniones y actividades que tenía el presidente Leonel Fernández pautadas para este lunes fueron suspendidas por motivo de la celebración por el triunfo obtenido por el seleccionado de fútbol de España en la Eurocopa. Fernández tiene previsto para este martes un encuentro con el rey Juan Carlos de España y con el presidente de gobierno. También se reunirá con los ex jefes presidentes españoles José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar. El mandatario viajó a Madrid acompañado de su esposa Margarita Cedeño de Fernández y varios ministros. En la comitiva, como invitados especiales, viajan también el empresario Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del grupo Telemicro, y el director de prensa, subdirector de prensa, Geraldino González. En su viaje de 11 días al mandatario visitará Roma, Italia, donde participará también en el debate de alto nivel, excesiva volatilidad y especulación en los precios de los alimentos. Alrededor de 1.200 niños y adolescentes en República Dominicana viven con VIH, SIDA, siendo la mayoría de ellos discriminados por sus parientes cercanos, ya que gran parte de estos han quedado huérfanos a causa de la enfermedad, quienes pese a lo que se cree, son infectados mayormente por vía vertical a través de la madre. La ayuda por parte del Estado es muy precaria, teniendo que auxiliarse de organismos internacionales para el suministro de los medicamentos que necesitan estos pacientes. En República Dominicana está un poco más complicado por la cuestión de la compra de medicamentos retrovirales. Si bien están los medicamentos retrovirales, en Argentina algunos se fabrican en el país y no necesitamos la ayuda del Fondo Global como en República Dominicana, que sí necesitan la ayuda del Fondo Global para poder tener la medicación retroviral para las personas que viven con VIH. Otra de las dificultades que enfrentan los pacientes seropositivos es el rechazo para insertarse en el mercado laboral, ya que en la mayoría de las empresas a donde acuden a buscar trabajo no los contratan al constatar que tienen la enfermedad. La educación es lo primordial para tú saber cómo no discriminar a una persona con VIH. Luego usted te explica cómo se transmite y no se transmite, pero todo lo hacen al revés. O sea, te apartan el plato, te apartan la cuchara, te apartan todo porque tú tienes VIH. O sea, eso es una falta de conciencia y falta de educación que tienen los medicamentos. En el país aún existe mucho prejuicio y discriminación para con esta enfermedad, por lo que se necesitan más programas educativos y orientativos para comprender a las personas que viven con VIH, principalmente los adolescentes que necesitan mayor atención. Yasmir Rodríguez, Noticias Telemicro.